¿Cómo subir el volumen de la alarma en Samsung Galaxy A03 Core? Si quieres subir el volumen de la alarma pero no sabes cómo lo puedes hacer, en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes hacer y además lo voy a explicar rápido. Lo primero vamos a entrar en la aplicación del reloj. Cuando encuentres la aplicación del reloj entras. Aquí si tienes una alarma creada puedes entrar dentro de esa alarma. En este caso tengo que crear una nueva. Cuando estés en esta pantalla tienes que pulsar encima de sonido, ¿vale? No aquí, sino aquí, en sonido. Y ahora simplemente en la parte inferior te aparece esta barrita para subir el sonido, el volumen. ¿Vale? Y así sería. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!